Hola que tal de nueva cuenta, muy buenas tardes a tal la gente que se conecta a la transmisión en vivo Hace un momento les hacíamos llegar una transmisión en vivo del hallazgo de una camioneta Pero ya nos confirman, es un carro, un carro totalmente incendiado con por lo menos una persona calcinada al interior Ya esto nos lo confirmó ahorita una persona que salió de aquí de la brecha Donde encontraron este vehículo con una, donde al interior una persona por lo menos sin vida, totalmente calcinada No, los policías no quieren decir nada, para la persona que nos dice busca declaración de los policías Pues los policías no quieren decir nada, de hecho acordonaron un gran área pues Creemos que por el afán de intentar ocultar la información, pero bueno ya se la estamos recopilando Con ayuda de los testigos, de las personas que alcanzaron a ver el vehículo incendiado Y que fueron los que reportaron al 911, se trata de un vehículo pequeño Nos dicen que es un tipo Spark, el vehículo que fue localizado aquí incendiado Y con una persona al interior sin vida El carro no presenta huellas de que haya tenido algún accidente Según la persona que nos comentaba esto No presenta huellas de que haya chocado algo Por lo que pues se cree que se podría tratar de algo predeterminado Perdón, algo pues ocasionado Pues para que me entiendan, porque se me fue ahorita la palabra Porque no, el carro no, al parecer no cuentan con un impacto, algo de algún choque Ya que está dentro de una brecha, es la brecha esta que estamos viendo aquí Es la brecha que entra a un rancho ubicado aquí sobre la carretera estatal Los Lirios De Artega, Coahuila Entonces pues es imposible que se haya volcado, que haya chocado en este punto Pues es un camino de terracería que no tiene pues mucha, mucho tramo Donde pudiera haber agarrado velocidad Entonces nos comenta el testigo que no se alcanza a ver que haya chocado algo Pero pues si el carro está totalmente incendiado Y por lo menos una persona al interior sin vida Premeditado, exactamente, esa es la palabra Se me fue, gracias a Karina que nos corrige Siempre son bienvenidas las críticas constructivas Esto se puede tratar de un hecho premeditado exactamente Entonces pues ya al lugar arribó la primera unidad de la Fiscalía General del Estado Quienes van a realizar la investigación acerca de estos hechos De este vehículo que fue localizado, incendiado y con una persona sin vida al interior Espere más información de estos hechos en nuestras redes sociales En nuestra página web www.nortigasaltillo.com.mx Donde pues le tendremos toda la información completa acerca de estos hechos Que se registran en el municipio de Arteaga, Coahuila Que tengan ustedes muy buena tarde Y yo los estaré viendo en la próxima transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!